Hola, hoy vengo a hablarte de lo que es ser un VIP o un cliente VIP de Monat. Suena lindo, ¿verdad? Todo el mundo le gusta eso de trato VIP, very important person, ¿no? Pues sí, en Monat tenemos una membresía exclusiva para nuestros clientes, para aquellas personas que les encantan nuestros productos, pero también les encanta economizar y ahorrar y recibir regalitos y chulerías y tener un trato especial. Así que, si te gustan los descuentos, si te gusta simplificarte la vida, no te gusta estar yendo a las tiendas, quieres tener tus productos ahí a la mano cuando los necesitas, la membresía de cliente VIP de Monat es para ti. ¿Y qué es ser un cliente VIP? Un cliente VIP es aquella persona que quiere comprar los productos de Monat al mejor precio posible para él y para su familia. Quiere decir que como cliente VIP de Monat, siempre vas a poder comprar con descuentos que puede ir desde un 15% hasta un 40% de descuentos, dependiendo del total de tu orden. Porque el carrito mismo te va a ir diciendo cuánto te falta para el próximo descuento. Pero mínimo siempre vas a conseguir un 15% y puede ser hasta un 40%. Ahora bien, a quien no le encanta recibir el shipping gratis, cuántas veces peleamos con Amazon por los shipping o con eBay, por tanto que nos cobran por enviar los productos a Puerto Rico. En Monat, cuando eres un cliente VIP, haces tu orden mínima de 84 dólares. Tienes shipping gratis y eso está chévere. Pero además de shipping gratis, a quien no le gusta recibir un regalito. Así que cuando eres VIP de Monat, tienes en cada orden calificada un producto gratis valorado en 25 dólares que se llama Only for You o Solo para Ti. Ese producto todos los meses lo cambiamos para tener diferentes alternativas. Regalito, chévere, ¿verdad? Pues además de eso, en la membresía VIP, cuando es el mes de tu cumpleaños, Monat te brinda un cupón de 25 dólares de descuento en una orden de 50. Brutal, es un 50%. Y ¿sabes qué? Esa orden va con shipping gratis también. Así que ese es otro beneficio de ser cliente VIP de Monat. Así que, además, pensamos en que si a ti te encantan los productos y tú compartes lo que los productos hacen por ti, probablemente tus amigas o tus amigos también quieran hacerse clientes VIP. Y ¿sabes qué? Monat te premia por cada persona que tú refieres y se hace cliente VIP a través de ti. ¿Cómo lo premia? Con 20 dólares de crédito para su próxima orden, tanto para el cliente como para ti que los referiste. Brutal, ¿verdad? Eso es un reward, lo que llaman por ahí un reward. Se queda en tu cuenta y en tu próximo pedido lo descuentan. ¿Te gusta eso, verdad? Otra de las ventajas de ser cliente de VIP de Monat es que tienes acceso exclusivo, por lo menos tres veces al mes y a veces más, a unas ventas y promociones maravillosas que pueden ser hasta un 60%, 70% exclusivas para los clientes VIP. Tú vas a recibir una notificación y si deseas aprovecharla, la puedes comprar. No estás obligada a comprarla, pero puedes ahorrar y beneficiarte de todas esas promociones exclusivas. A todos nos encantan las promociones exclusivas. Ahora bien, una pregunta que me hacen siempre las personas. Ah, pero eso es que yo tengo que comprar todos los meses y me van a cargar todos los meses una orden, a mí qué tarjeta, y aunque no se me haya acabado el producto, me va a llegar otra caja. No. Eso que están mencionando ustedes se llama autoenvío o autoship. Muchas compañías afuera tienen esa práctica o, ¿verdad? Esa es su forma de operar. Pero en Monat no tenemos autoenvío. Tenemos lo que se llama flexhip. Y flex viene de la palabra flexible. Quiere decir que en Monat tú no tienes que ordenar todos los meses, ni un mes sí, ni un mes no. Tú ordenas cuando deseas. Tú vas a tener tu primera orden cuando ingresas. Y el único requisito es cumplir con dos órdenes adicionales en toda tu vida. Toda tu vida, puedes hacer las tres en el mismo año, como puedes hacer una por año, como puedes hacer uno un año y otra un año después. O sea, como tú lo quieras. ¿Qué tú haces? Esas órdenes se programan en la computadora. Si no eres tecnológico, los market partners como yo o como la persona que te compartió este video, te damos el servicio de decirte, fulana, dentro de una semana tienes un pedido programado, lo deseas, lo quieres modificar, lo quieres posponer, y ahí ya está todo. A veces lo quieres adelantar, a veces lo quieres cambiar. Y brutal, porque puedes mezclar productos. No tienes que pedir siempre lo mismo, porque el cabello cambia. Y no siempre vamos a usar los mismos productos. Puedes cambiar, si se te acabó el shampoo, pero quieres un humectante, pero quieres algo para los niños, o quieres algo para los perritos, tú puedes hacer la mezcla. Y tú programas tus órdenes. Qué brutal, ¿verdad? Qué beneficio, porque es que nada peor que tú te encuentres con una caja frente a tu casa que tú no has pedido. Ahora bien, todos estos beneficios, y muchos más, los puedes recibir al hacerte cliente VIP. ¿Y cómo me hago cliente VIP, Maricel? Pues mira, fácil. Haces tu primer pedido de tu tratamiento, de 84 dólares mínimo, y pagas una membresía vitalicia. Eso quiere decir, de por vida. Esa membresía solo te cuesta $19.99. Mi gente, cuando vamos a los almacenes y a las tiendas grandes, las membresías cuestan mucho más que eso, y se renuevan todos los años. Aquí solamente pagas $19.99. Y eso te abre la llave y el mundo para tú tener todos esos beneficios. Ahora bien, yo te dije que cuando refieres a una amiga o a un amigo, te van a dar $20 para atrás. Así que prácticamente puedes recibir y recuperar esa inversión. Pero también te dije que cuando eres VIP recibes un producto gratis de $25. Así que también es como si ya hubieras recibido lo que pagaste por la membresía. Así que yo creo que si te gusta ahorrar y quieres los mejores precios para la mejor línea, para ti y para tu familia, debes considerar hacerte cliente VIP de Monat. ¿Qué va a pasar una vez te hagas cliente VIP? Vas a recibir una caja como esta. Miren qué bella. Esta caja dice Monat VIP. Y aquí va a llegar tu primer pedido. Vamos a abrir por aquí para ver qué tenemos. Aquí vas a tener una tarjetita que te dice gracias por convertirte en un VIP de Monat. Y aquí te va a resumir todos los beneficios que tienes por haberte hecho cliente VIP que yo les acabo de mencionar. Como les dije, vas a recibir tus productos. Mira qué bella esta carterita. Mira qué hermosa. Y aquí van a venir tus productos. Como te dije, vas a recibir un producto valorado en $25 gratis, ¿verdad? Este mes y estamos en diciembre. El producto es la CC Cream, que es un producto que todo el mundo ama. Es como un living, como un humectante para el cabello espectacular. Y viene acompañado de su tarjeta con toda la información del producto gratis que estás recibiendo. Aquí viene tu tratamiento. En este caso es un set de calvicie o de caída excesiva. Y es para caballeros. Se compone de nuestro shampoo Black 2 en 1. Y nuestro tratamiento Intense Repair. Que es un spray que se echa dos veces al día en las áreas vacías. Para el crecimiento del cabello y para la caída. Este tratamiento que ustedes ven aquí. De hecho, este es el que usa mi esposo. Y muchos de nuestros clientes caballeros usan esto porque son dos pasitos nada más. Este tratamiento que usted ve aquí es un tratamiento concentrado. Porque nuestros productos son sumamente concentrados. Y te puede durar de tres a cuatro meses. Así que cuando usted ve a los productos de Monat, usted piense que lo que usted está pagando se divide entre el número de meses que le va a durar y entre el número de productos que usted va a recibir. Este sería el tratamiento. Viene en esta bolsita. Trae su regalito. Tiene su cajita. Miren qué bella. Y eso es lo que usted va a recibir cuando se hace cliente VIP de Monat. Así que si ya eres cliente VIP, comparte con tus amistades para que puedas recibir tu crédito por el programa de referidos de 20 dólares. Y para que tus amigas también se beneficien. Si todavía no has decidido ser cliente VIP, yo creo que hoy es el buen día para hacerlo. Que tengas linda noche.